Muchísimas gracias por continuar en su programa de MVM Deportes. Soy Martes de Alebrijes, muchísimas gracias. Bueno, pues, por favor, en estos momentos le recuerdo a todos ustedes que se comunique a este su programa de MVM Deportes, y donde, bueno, pues, ahí en estos momentos apareciendo, bueno, en estas redes sociales, así es como el teléfono a doscientos cinco seiscientos tres cero cero comuníquese, denos a conocer, pues, sus datos, que es lo que les gustaría que tuviéramos en este gran programa, sus comentarios, y como ya lo comenta también nuestra compañera Nayeli Ortiz, sus críticas y demás, estamos totalmente para servirles, así es que muchísimas gracias por ver este gran programa de MVM Deportes, y recuerde, pues, escribirnos, llamarnos, darnos un like, y estamos para servirles, así es que, Alfredito, creo que tenemos por ahí unos regalos para el público que la verdad se ha estado llevando sus calendarios. Tienes razón, Gustavo, tenemos este la guía de medios, ¿no? Que está muy bien, está muy completa, trae la biografía de los jugadores, el roster, estadísticas, espacio para que cuando vayas al parque de, de, de béisbol, te firmen autógrafo los jugadores, en fin, está, está muy padre esa guía de medios, y se va junto con un calendario, ya sea que nos llame, o vía las redes sociales, yo quiero un calendario y una guía de medios, y se llevan sus regalos de Guerrero de Oaxaca. Dos por uno, ¿no? Dos por uno. Dos por uno, ¿no? Estamos en oferta. ¿Qué tal, ni? Buenísima la oferta, así es que llámenos en este momento su calendario y su guía de medios para que usted disfrute, pues, la información de los Guerreros de Oaxaca. Bueno, continuamos con Martes de Alebrijes, continuamos con esta información, Alfredito. Pues fíjate, Gustavo, que a pesar de que Alebrijes tuvo cuatro de sus cinco defensas lesionados esta temporada, pues, la defensa de Alebrijes fue de las mejores del torneo, pero vamos a ver la información. El sistema defensivo de Alebrijes de Oaxaca sufrió de bajas por distintas lesiones de varios jugadores claves, como Brarlo Godrínez, Pablo de Miranda, Abel Fuentes, Orlando de Blue Pineda. La zona de riesgo del equipo salió avante y su rendimiento superó las expectativas. Bajo este panorama, la frialdad de los números demuestra que el trabajo de Martín Castillo, Diego Menji, Alex Diego, Juan Pablo Segueda, Alonso Granados, José Medina, Melchor Alba y Juan Pablo Cosío superó las expectativas a la hora de solventar la ausencia de estos importantes compañeros de posición. También fue complicado relevar a uno de los fichajes estelares, como el del argentino, Pablo de Miranda, que llegó al equipo de Alebrijes para solidificar la retaguardia, pero tuvo una desafortunada lesión cuando empezaba a convertirse en un pilar de la saga y dejar un hueco complicado de llenar en la ocena oaxaqueña. No obstante, todas las complicaciones que atravesó la zona de riesgo de Alebrijes terminaron ubicados como la octava defensa del torneo clausura 2015 del Ascenso MX, con 16 goles permitidos. Para AMVM Deportes, Yair Toledo. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está precisamente pues esta parte con respecto a lo cómo les fue al equipo de los Alebrijes de Oaxaque. Bueno, continuando con nuestra información, tuvo la visita de Abel Fuentes, Juan Pablo Osegueda y Alonso Granados y vamos a ver, pues vamos a revivir este gran momento que nos vieron acá en el estudio. Acompañanos. Cuéntanos de tu paso con el equipo de Tigres y Chivas. No, pues, como nosotros conocemos a un holandés, Denis LeCloff, que fue el que nos apoyó a ir a Chivas. Así como nada, en Tigres estamos en la sub-20 nada más, nos dijo, pues vénase aquí, aquí trabajen duro y pues van a ver que rápido van a pasar a Chivas, a la final división. Y sí, la verdad, pues, nos fue muy bien ahí en Chivas. Yo estuve con Benjamín Galindo un mes en la sub-20, después ya me subieron y ya se me dio el caso de debutar. ¿Por qué no béisbol? En el Istmo se da mucho el rey de los deportes, el básquetbol, ¿por qué estuvo? Bueno, pues, en el béisbol también estuve, por todo el que mis papás son muy béisboleros, yo fui seleccionado también aquí de Oaxaca, Tehuantepey, Tepey, Espinel. Y pues me dio el caso ya de irme a Estados Unidos de los 10 años, mis papás ya estaban allá. Y pues ahí empecé en el llanero, tres años, era yo portero, después ya me llamó a una academia de Tigres. Y de ahí para adelante. También gran experiencia en el fútbol y seleccionado nacional, platícanos de esta gran experiencia, tus inicios en el fútbol. Y pues de ahí ya regresamos otra vez a Tigres y vino la oportunidad de llegar aquí a Lebrijes. Y pues ahorita con esta oportunidad que nos da, pues, mucho gusto y bendiciones y muchas gracias también a la afición que nos ha apoyado y nos han dado mucho aquí, pues. Ganado de Estados Unidos para el Sub-20, para el Mundial. Sí, sí, pues fue una bonita experiencia ir a lo que es el Mundial y un orgullo también poder jugar para, pues, puedo decir, mi país, pero igual tuve mucho tiempo aquí en México y papás mexicanos, también fuera algo muy bonito estar con la selección de México, pero me tocó estar con la de Estados Unidos y fue una muy bonita experiencia. Sí, yo siempre fútbol. Yo empecé en el equipo de Proyecto Tecamachalco 2000, que viene siendo lo que es Alebrijes. Perfecto. Empecé en tercera división, este, bueno, ahí ascendimos a segunda división, quedamos campeones. Y de ahí estuve cinco años en Toluca, en mexiquense, y de ahí tuve la oportunidad de de brincar al máximo circuito y debuté en el 2009 con el Chepo de la Torre. Nosotros queremos saber, ¿a los cuántos años fue que te fuiste de tu pueblo de pesquería, de Trejo? No, pues, yo me fui a los 10 años, me salí a los 10 años de mi casa, que mi papá me mandaron a traer a Houston, Texas, estuve. Y pues ahí yo tuve también que una semana y una frontera, tienen que pasar, estoy a Río Bravo. No, pasé en balsa. No me digas. ¿Qué experiencia? Y pues pasé como con cinco amiguitos ahí mismo de mi pueblo. También por ahí me dijeron que cuando estabas chiquito, hiciste una travesura y te subiste a la lancha, te caíste y te rompiste la ceja. A ver, cuéntanos, porque de aquí estoy viendo que se me rompiste. Ya sabes que te cae la cicatriz. A ver, ¿por qué desobedeciste a tu mamá? No, pues, yo era muy travieso, pues, la verdad no fue esa nada más. Bueno, pero esa te dejó una marca, ¿estás de acuerdo? También aquí, el alambre. No me digas. ¿No me digas? ¿Vienes todo este? Qué bárbaro. Pues, mi mamá me decía, no, no, te subo a la lancha, yo tenía como seis años. No, sí, yo quería jugar ahí con mi amigo. Fútbol, ¿no? ¿Qué dejo de iniciar? Sí, fue en eso, pues, estaba lloviendo, pero se me revaló el pie y me pedía aquí en la ceja. Ay, caray. Y otra es donde mi papá estaba jugando béisbol, pero se le fue la pelota atrás de unos alambrados. Y me dijo, no vaya a pasar porque hay alambre. Y yo pasé corriendo y me llevé el alambre aquí abajo de la... Ay, qué peligroso. A ver, para los tres es esta pregunta. Zidane, Iniesta o Pirlo. No, pues, la verdad, los tres son un magnífico jugador. Pero yo me voy con, pues, Pirlo. ¿Pirlo, tú? Yo creo que Zidane. ¿Zidane? Zidane. Yo igual con Pirlo. Bueno, pues, buena elección como tal. Igual para las tres, para los tres. ¿Qué estilo te gusta más? ¿La Volpe, Tuca Ferretti o Bucetti? No, pues, la verdad, como nosotros ya tuve una experiencia con el Tuca... ¿Cuántos no? ¿Seis meses? Pues, sí, es un señor muy exigente, la verdad. Pero casi con los chavos, pues, no habla. Siempre con los mayores. Perfecto. Y, pues, siempre ir... También nos ayudó mucho, también. Siempre el tema del... Los entrenamientos nos agarraba. Y, pues, ya, este... Nos ponía a hacer muchas cosas, pero, sí, cuando grita, no... Sí, sí, a veces lo escucho. Entonces, el Tuca. Tuca. Sí, yo creo que también el Tuca. También el Tuca. ¿Ya has tenido con él algunas de los dos? No, ni con ninguno de los tres. Pero te gusta cómo dirige, su manera de... Sí, claro. Cómo maneja su equipo y en los que ha estado. Y, bueno, pues, yo creo que el Tuca Ferretti. Perfecto. Igual, el Tuca, me gusta el trabajo que hace. Bueno, pues, ahí está en este gran... Pues, recuerdo, ¿no? Con respecto a Abel Fuentes, que estuvo por acá. Bueno, pues, ahí bien divertida estas entrevistas que tuvimos acá en el estudio. Y, la verdad, pues, Abel Fuentes, eso fue mucho, muy antes de que se lesionara y que tuviera esa gran fractura, pues, en el codo. Y, bueno, pues, y ahorita, bueno, es el día 50 de recuperación. Abel Fuentes, pues, va a ser de mucha ayuda en esta temporada para el equipo de los Salabrijes de Oaxaca. Bueno, ¿acaso que digas lo contrario, Alfredo, a lo que yo estoy comentando? No, fíjate que, lamentablemente, ya siendo titular, a ver si tiene esta factura expuesta del codo. Sin embargo, ya está recuperándose y seguramente va a estar listo para el inicio de campaña. Por otro lado, la directiva de Alebrijes de Oaxaca anunció ya sus bajas para el próximo torneo. El equipo de Alebrijes de Oaxaca anunció sus primeras bajas para el torneo Apertura 2015 de la Liga de Ascenso MX, a los cuales les agradeció su profesionalismo. Los elegidos fueron Juan Pablo Segueda, Alex Diego, Pablo Gabriel Torres, Alonso Granados y Braulo Godínez, jugadores que sudaron hasta el último segundo de la camiseta del equipo de Oaxaca, buscando conseguir sus máximos logros. Asimismo, el equipo afirmó que es complicado desprenderse de sus servicios, más aún, porque dentro del plantel, la convivencia diaria reforzó una estrecha relación y fue creando lazos afectivos, de amistad, de solidaridad, pero en las reglas, no escritas de cualquier trabajo, siempre hay que renovarse en cada momento. Finalmente agradecieron el esfuerzo, profesionalismo y actitud de Pablo Gabriel Torres, un goleador de raza con grandes números, pero en donde el destino no estuvo de su lado. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues ya la directiva de Alebrijes preparando lo que es el siguiente torneo. Desgraciadamente estos jugadores, pues por alguna u otra circunstancia, no se pudieron afianzar en el equipo oaxaqueño. El caso de Pablo Torres, siendo un delantero, pues no tuvo ni un solo gol en todo el torneo. Braulo Godínez estuvo luchando con las lesiones. Alex Diego daba un buen partido, al otro lo sentaba Ricardo Rayas. La posición de contención en Alebrijes siempre estuvo muy peleada. Y pues los muchachos, Alonso Granados y Osegueda que tuvimos aquí en el estudio, son muchachos que apenas empiezan, yo creo que regresan a sus clubes de donde venían a préstamo y tienen todo un futuro por delante. De mi parte los traté bastante y les deseo la mejor de la suerte en donde quiera que vayan a jugar. Alex Diego ya es un veterano, ya tiene un buen recorrido en las canchas. Pero ¿qué te parece si nos vamos a un corte, Gustavo? Sal y vale, pues vámonos a un corte después del corte. Continuamos con más de MBM Deportes. ¡Acompáñenos! MBM Deportes MBM Deportes MBM Deportes MBM Deportes